que ya había resuelto su campeonato 2021 en favor de Matías Álvarez. Y acá en esta competencia que largaba adelante Martín Chico, que fue el gran dominador del fin de semana, al igual que la fecha anterior. Largaba adelante junto con Husserl, más atrás Domínguez, Martini, piloto de Roque Pérez, Uviña, Villabrile. Algunos incidentes, acá por ejemplo vemos el de Marchesin, que se pegó con Gajate en plena recta, se llevó la peor parte, el chico Marchesin. Y acá esta situación, ¿no? Ahí esa maniobra tan extraña de Husserl, que dobló en dos ruedas y la atención era si podía colocarlo el auto nuevamente en pista o no. Bueno, finalmente terminó en vuelco. Y la victoria de Chico, seguido por Uviña y Leguizamón, otro piloto de Roque Pérez, que largó en el puesto 20 y llegó al podio. De gran actuación también el piloto Bona Herencia. Ahora sí, vamos con la categoría intermedia, con la clase 2, porque acá sí se pugnaba justamente por el título. Y ya vemos las imágenes con los candidatos, que eran Tambucci, que le llevaba 17 puntos a Cravero, le llevaba 42 puntos a Fauré, eran los tres que pugnaban por el título. Y ahí adelante lo vemos a Iglesias, que largaba junto con González. Fauré, en el tercer lugar con Coaglia. Bastante más retrasado, largaba Tambucci. Al igual que Cravero, que largaba en la tercera fila. Bueno, varios despistes, entre esos estaban involucrados de Petri, también Signorelli. Un roce ahí de Tambucci con Costamaña. Pero más allá de los incidentes y de los roces, tantos autos para la pista cordobesa, gozando de muy buena salud el turismo pista. Realmente una temporada fantástica cerró esta disciplina. Bueno, el piloto local, Matías Cravero, que lo que tenía que hacer era ganar y esperar qué sucedía a sus espaldas para soñar con el título. Bueno, Cravero hizo lo que tenía que hacer. Tenía que ganar, salió a ganar y ganó finalmente. Matías Cravero. Pero Tambucci, jugándose la vida en la última vuelta, sabía que tenía que ganar una posición para adjudicarse la corona. Bueno, se jugó el todo por el todo. Y en esa vuelta final, mientras Cravero no sabía adelante qué pasaba, veía la bandera a cuadros, se llevaba la victoria. Pero bueno, más atrás Tambucci, finalmente, se hizo lugar al podio. De esa forma entonces se llevó la corona de la clase 2 del turismo pista. Los festejos ahí en el podio. Vaya, tenía para festejar un campeonato realmente muy, pero muy reñido, el de la divisional intermedia. Por eso escuchamos atentamente lo que decía el flamante campeón, Tambucci. Una carrera complicadísima, con mucha adrenalina. Veníamos cambiando posición. En un momento quedó adelante Matías. Digo, bueno, me quedo acá tranquilo, pero la verdad Matías tenía un gran auto. Los que venían adelante tenían todo un poquito más de abajo, salían, pateaban más. Y bueno, se hizo difícil correrlo, pero por suerte pudimos avanzar al tercer escalón, la última vuelta y llegaron al campeonato. ¿Cómo fue esa última vuelta? Donde definía la posición de Costa Maña. Sí, sí, la verdad veníamos, ya te digo, muy complicados. Estábamos teniendo una pérdida de potencia. Y pensé que no lo iba a lograr. Hago muy bien la curva 1, la curva 2. Sabía que hacía mejor la curva 2, yo el curvón rápido. Así que bueno, Costa Maña me deja todo el lugar para tirarme. Me tiro. Fue una maniobra friccionada, pero creo que es una maniobra de definición. Bien, Tambucci campeón de la clase 2. Y ahora saltamos a la divisional mayor. Sí, la clase 3, porque también definía título acá mucho más peleado, porque eran 7 los candidatos a la corona. Por lo menos los que tenían posibilidades matemáticas. Claro está, ¿no? Pero Lucas Petracchini era quien estaba realmente con muy buenas chances de llevarse la corona. Ahí veíamos a Valdinelli, largando con Enzo Cerretti, otro de los candidatos. Más atrás Robledo con Petracchini, Coltrinari Garbiglia, Alcaine Lestar, despiste de Garbiglia. Y algún golpe de escena también que hubo en la carrera, ¿no? Como por ejemplo el abandono de Andrés D'Amico, otro de los que tenía chances. Después el propio Valdinelli, ¿sí? Quedaba afuera en una pelea con Enzo Cerretti. Cerretti hizo una muy buena carrera, ¿sí? Defendiéndose primero, sabiendo cuándo tenía que atacar, sabiendo cuándo tenía que dejar puesto el auto. Realmente con mucha madurez corrió el piloto chaqueño para, bueno, adjudicarse la victoria. Sabía que en las posibilidades matemáticas realmente se tenían que dar varias situaciones, ¿sí? Para que la sonrisa fuera completa. Pero quien venía con la calculadora arriba del auto y haciendo las cosas realmente muy, pero muy bien era Lucas Petraquini. Acá vemos justamente esta situación, ¿sí? De Valdinelli que queda afuera después de ese Rossi de carrera con Enzo Cerretti. Última curva y triunfo entonces para el chaqueño y título para Lucas Petraquini mientras que más atrás llegaba Coltrinari, el piloto salteño. Y de esta forma entonces la clase 3 culminando una gran temporada 2021 con los títulos resueltos y con gran cantidad de inscriptos. Realmente mucha competencia en cada una de sus divisionales. Ya vamos a escuchar la palabra del flamante campeón de la clase 3. La verdad que feliz. Largamos cuarto. Sabíamos que iban a pelear. Bueno, por lo menos Renzo iba a pelear por ganar. Teníamos para ir con ellos, pero bueno, sabía que tampoco no me podía enredar en esa. Así que fui con ellos, fui con ellos. Descontaba, me hacían un poco. Pero bueno, lo importante es que logramos este campeonato tan importante para mí, para mi familia, para mi equipo, para mis amigos y para toda Salta, que siempre nos queda tan lejos todo esto y están todos pendientes. Así que feliz por estos resultados, por este campeonato. ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!